Saludos amigos de Contrapunto, hoy tenemos la oportunidad de estar con Francisco Martínez, uno de nuestros analistas más importantes que tiene no solamente el diario Contrapunto, sino El Salvador. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay muchos temas de los que quisiéramos abordar con vos y me gustaría que dieras un saludo a los que nos están viendo y que nos están escuchando. Gracias José, sí, por supuesto, un saludo a la teleaudiencia de Contrapunto TV, a los seguidores de las páginas de Contrapunto, un saludo a ti, a la familia y al equipo de Contrapunto por este esfuerzo en una coyuntura muy particular a nivel de todo el mundo. Saludos amigos de Contrapunto. Entonces, eso ha causado una conmoción grande a nivel internacional, los precios de los combustibles se han disparado, a pesar de todas las acciones que el gobierno intenta hacer para frenar un desempeño peor para la población. Cuéntame qué pensás de este tema. Es un tema crítico, sin duda, si uno ve la madera de los periódicos internacionales, particularmente en España, este día es esa madera de la inflación del 10%. Eso significa una caída de la capacidad de adquisición de los salarios, de los ingresos de las personas muy fuerte. Afecta tremendamente la vida diaria de las familias, de las comunidades. Y eso es un tema global, el caso nuestro, con las 11 medidas que el gobierno impulsó y que fueron implementadas también con medidas de reformas a los marcos legales en la Asamblea Legislativa, ha contenido un poco esta, digamos, ola de crecimiento de los precios a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional esto ha tenido un impacto que se refleja en ese entorno internacional. Es claro que es una situación que no la controlamos. Somos un país dependiente de materias primas, particularmente de petróleo, de insumos agrícolas. En los años 80 se descuidó la producción nacional, el alimento y todo eso pues hoy lo estamos pagando. O sea, el que el país no haya tenido en 498 años un modelo de desarrollo pensado en la gente, hoy lo estamos sintiendo con grandes efectos y ese es uno de los puntos que más nos afecta. Ahora, sin duda, la situación de Rusia y Ucrania es lo que marca esta pauta. Es importante analizar porque, según entiendo, El Salvador es uno de los países que más energía podría producir con energía renovable y eso hasta ahora es que se está, digamos, como poniendo de moda y por eso hemos dependido tanto del petróleo. No, y ahí justamente la estrategia del país a 2050 en materia energética tiene considerado un cambio a la matriz. Esa estrategia busca un suministro y consumo energético moderno, un acceso energético universal y equitativo, la innovación, digamos, del modelo de producción de energía para nuevas inversiones, procurar un suministro seguro, confiable y de calidad, que sea carbono neutral, de tal forma que nosotros contribuyamos tremendamente a los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente al tema de generar energías limpias. Y eso pasa por un cambio en nuestra matriz. Por supuesto que es un reto generar soberanía energética, generar soberanía alimentaria, está en las grandes consideraciones de respuesta que los países tienen que dar para enfrentar situaciones como las que hoy estamos viviendo, producto de esta crisis, multicrisis global que padecemos. Ahora, Francisco, pasemos a los temas actuales de El Salvador. Ha habido en finales de la semana que recién concluyó un auge grande de criminalidad y eso ha hecho que el gobierno reaccione tomando medidas también drásticas. ¿Qué nos podés hablar de las causas de esa criminalidad? De repente, 40 y no sé cuántos muertos en las cárceles y otro, una veintena en las calles, hace tiempo que eso no se registraba en El Salvador. Pero, ¿a causa de qué viene eso? Eso es lo que estamos viviendo es la falta de toma de decisiones estratégicas que se han tenido durante los últimos 30 años. Los gobiernos anteriores prefirieron irse por las ramas y no atacar la raíz de un problema que se gestó y desarrolló durante los finales de la guerra y la consecución de aquella paz que no logró terminar en la vida diaria de los salvadoreños. Entonces, la falta de problemas resueltos en términos de inclusión, en términos de proveer recursos, de generar oportunidades en igualdad de condiciones para las comunidades, se fue convirtiendo en una debilidad de la sociedad salvadoreña que fue, digamos, el caldo de cultivo para que grupos criminales desarrollaran una actividad que termina siendo con esta, digamos, situación crítica de seguridad que presentan las pandillas en El Salvador. No se trata de un fenómeno aislado, es un fenómeno estructural de la falta de políticas sociales y de generación de oportunidades para la sociedad y particularmente para los jóvenes. Esto no tuvo respuesta. A este gobierno le toca enfrentar de manera directa una solución que vaya orientada a crear una idea de país diferente, con oportunidades que recupere la fe y la esperanza de la sociedad, en que es posible vivir en El Salvador con los, digamos, con las dificultades que el país tiene, es posible llevar adelante una vía de desarrollo que permita generar empleo, que permita crear riqueza y que permita que esa riqueza sea distribuida entre la mayoría de los salvadoreños. Esos son como los retos. Ahora, lo que vimos como repunte de homicida en el pasado fin de semana es prácticamente la respuesta del crimen organizado a políticas públicas, a la demanda de mayor fuerza en términos de que el Estado debe tomar control del destino de la política, del desarrollo de la economía y de potenciar una vida en la cual los salvadoreños y las salvadoreñas puedan tener una participación más activa, con equidad, con inclusión, que haga que pueda haber un país donde la cohesión social se fundamente en la justicia, en el respeto a la vida y sobre todo en el marco de una visión de crecimiento, con desarrollo humano, con una visión de sostenibilidad, que ampare un enfoque de país a 2050, que supere la falta de división de desarrollo económico que hemos tenido en estos 500 años. ¿Vos crees que las medidas que ha tomado el gobierno con el Estado de sección y las medidas que tomaron, que se tomaron recientemente, nueve medidas que fueron a iniciativa del presidente de la República, donde realmente se tuerce la tuerca contra la criminalidad, van a ser suficientes para detener este auge criminal? Bueno, serán insuficientes si se miran de manera aislada, pero si se miran como parte de un plan en el cual esta es una acción de contención a la actividad criminal de las pandillas, sí, digamos, uno la puede ver con una perspectiva de solución, con una continuidad para la construcción de un modelo alternativo. Y ahí está, digamos, el reto. Y en ese reto es donde la sociedad debe tener una participación activa, porque no se trata, como algunos sectores han tratado de incluir en el debate, de que esto es un atentado contra las libertades o contra los valores democráticos. No, es la respuesta del Estado, de la fuerza del Estado, para controlar una situación que, si no se actuaba, podías perder el control de tu visión de seguridad ciudadana, de la seguridad incluso nacional del Estado salvadoreño. La respuesta entonces tiene una orientación hacia allí. La amenaza del orden público no son los que hacen actividad política, no es la oposición, no son los sindicatos, no son los sectores populares. La amenaza al orden público hoy la constituyen esos grupos criminales, digamos, terroristas, como lo señaló la sentencia de la Sala de lo Constitucional hace unos años, son, digamos, los que atentan contra el orden público. Recuperar el control del Estado en esos territorios, en esas áreas del país, es clave para propiciar el desarrollo de estos sectores. Ahora, eso sí es clave, y aquí viene como la respuesta, en una coyuntura global que te limita recursos para poder llevar adelante una serie de políticas que hoy se necesitan hacer. Entonces, el Estado de El Salvador tiene que buscar esos recursos en lo interno, asignar mejor los pocos recursos que se tienen y buscar espacios de cooperación con otros estados para poder llevar adelante una política que permita la inclusión de la sociedad salvadoreña para derrotar al crimen, porque esa es la tarea. Pero derrotar al crimen significa llevar adelante una política en donde combatís esa acción criminal de las pandillas con políticas sociales, con empleo, con oportunidades, con espacios para el recreo, recuperar la vida pública de la sociedad, recuperar la participación comunitaria. Esa tarea es clave en la continuidad de las políticas. Hoy has frenado la ola criminal, pero eso no bastará si no tienes un plan que articule estas medidas de participación ciudadana para recuperar la vida y la comunión de la sociedad. Brevemente, te quería preguntar por un artículo que han salido en la prensa internacional donde también se está exigiendo en otros países la dureza contra el crimen en esta época de pandemia y de confrontación en guerra. Entonces, no solamente es aquí en El Salvador donde se está exigiendo la dureza contra el crimen. Sí, no, de hecho creo que en España hay un debate interesante sobre el tema de incrementar las penas, de incrementar la dureza de la aplicación de las penas que ya están instauradas en su sistema legal, en su sistema punitivo. Y esta es una discusión del mundo porque el crimen, digamos, no está siendo contenido a partir de las estructuras legales que están, digamos, que imperan en los estados. Pero eso también obliga a pensar en que no solamente se necesita de más medidas legales que son necesarias, que por supuesto los estados deben tenerlas para hacer, para generar esa acción coercitiva, esa acción, digamos, de contención para que otros no se sientan animados a poder participar. Si los criminales ven que las leyes no se aplican o que las leyes son, digamos, flexibles, son favorecimiento a la actividad criminal y que además hay una lógica de impunidad en donde se genera esto de unas puertas, digamos, giratorias, en donde tú entras al sistema judicial, pero inmediatamente sale, si los criminales no ven que eso se cierra, no va a haber, digamos, una medida de inhibición. Pero a la par de eso, lo más importante es construir a la par del mejoramiento, del fortalecimiento del sistema penal para tratar y abordar el crimen, hay que crear políticas sociales de inclusión, el empleo, la participación ciudadana, la generación de espacios para el desarrollo de emprendimientos, de actividad económica, son claves. Y esa otra parte es la que el Estado salvadoreño debe acompañar. Y aquí, sin duda, los privados van a tener que hacer una gran contribución para poner recursos a disposición de la sociedad y poder asegurar una vida en convivencia en donde todos ganemos. De eso se trata, hacer del Salvador con una visión hacia 2050 que nos permita superar este lastre de 500 años de falta de un modelo de desarrollo inclusivo. Francisco, el último tema que quería tocar con vos es el tema de las pensiones. El tema de las pensiones fue una promesa del actual gobierno. Bueno, pero siento yo que mucha gente está reclamando porque el tema de las pensiones no se está discutiendo, no se está debatiendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente con el tema de las pensiones? Bueno, mira, yo creo que a veces en este tema hay ansiedades y hay poco conocimiento. No hemos tenido una cultura previsional que nos permita comprender de forma completa el tema previsional y particularmente el tema de las pensiones. El tema de las pensiones en El Salvador ha sido un tema maltratado. O sea, fue un tema marginal. Se condicionó a los trabajadores, digamos, de empleados dependientes, lo que son los empleados formales, básicamente hacerlos que gocen de un sistema de retiro. Pero la mayoría de la población no tiene un sistema de retiro asegurado. Entonces tú te encuentras con que solamente uno de cada cinco salvadoreños tiene la posibilidad de contribuir a un sistema de pensiones. Y de ese universo que hoy contribuye, solamente una sexta parte son los que van a poder tener a partir de las condiciones del modelo de pensiones privado que hizo ARENA en el año 96, van a poder obtener uno de cada seis. Imagínate, uno de cada seis de los que hoy cotizan al sistema van a poder tener la posibilidad de obtener una pensión, que en todo caso va a ser una pensión mínima porque la gente contribuye con salarios precarios. Entonces, si bien es cierto, el tema de los pensionados implicará cerca de 180 mil trabajadores, ¿verdad?, en sus diferentes modalidades de pensión, con la pensión mínima se le resolvió a la mayoría, cerca del 80% de personas tienen resuelto el problema de la pensión. Pero hay un porcentaje de personas que ganan más de tres salarios mínimos que cuando se les hace el cálculo de la pensión, yo creo que contigo hicimos hace unos días un ejercicio, que cuando hacemos la distribución del recurso que las personas tienen ahorrado, no les dan pensiones de más de 75 dólares, porque si tú tienes 20 mil dólares en una cuenta de pensiones, eso hay que dividirlo entre 250 mensualidades. Y cuando divides eso entre 250, lo que te queda es una pensión menor de los 100 dólares. Y si una persona que hoy gana mil dólares le ofrece que va a tener una pensión de 200 o de 300 dólares, realmente, si no le da ataque en ese momento, lo que has condicionado es que su vida se le deteriore pronto. a ese grupo de personas es a las que les tiene que dar respuesta de manera muy particular, muy focal, la propuesta de reformas que el Estado haga como grupo meta, pero también como grupo, digamos, urgente. Pero la prioridad en general del Estado deberá ser crear un sistema de ingresos, de ingreso mínimo vital para la población y un sistema universal de pensiones para todos los salvadoreños. Para que un salvadoreño de 65 años no caiga en mendicimiento, y pase su vida pidiendo limón en la calle. O sea, de verdad, si tú ves a una persona en una calle de San Salvador pidiendo unas monedas, eso debe provocarte una ira, un enojo con todos aquellos que no pudieron tratar este tema. Y esta es la responsabilidad que el gobierno tiene para crear un sistema universal de pensiones que asegure la vida en dignidad de todas las personas. Ahora, para los que contribuyen a un sistema de pensiones, hay que buscar soluciones que les permitan tener un ingreso que sea básico y supere el 22 o el 28% que hoy dan el sistema de pensiones actual. Esa medida, por supuesto, que choca con realidades financieras, fiscales. O sea, el Estado tendrá que hacer magia. Pero, aquí es donde viene la decisión. yo particularmente creo que el Estado debería optar por un sistema de pensión público. O sea, eso implica pasar la responsabilidad, la administración, la gestión del fondo de pensiones al sistema, a un sistema nacional que permita desde allí corregir las distorsiones y a partir de eso poder generar una pensión por lo menos del 50%, como ya lo decía la ley, el reglamento del Seguro Social que teníamos en los años antes de la reforma. Eso sería suficiente para que una persona que tiene ingresos superiores a los dos o tres salarios mínimos pueda tener un sistema de retiro que le garantice por lo menos la mitad de lo que hoy gana. Esa debería ser una solución. No es fácil porque enfrenta la realidad fiscal y ahí están los retos de la política, están los retos para el gobierno, pero tendrá que asumir una responsabilidad histórica, corregir la distorsión que en 40 años no ha podido tener este país para proveerle a su sociedad un sistema de protección social que le dé garantía garantías a todos y ese es el reto porque al final nuestra población va pasando de ser una población con predominio de jóvenes a tener una población a 2050 donde solamente van a ser dos de cada cinco salvadoreños los que tengan menos de 30 años. Hoy tenemos dos de cada tres. Ese reto es lo que tenemos que prever. Por eso un estudio actuarial serio lo tenemos que ver y yo sí creo que debe ser una medida digamos a tomar que tenga en cuenta un periodo de tiempo de asimilación de unos 10 años que permita corregir las distorsiones que crearon con la privatización mientras en el mismo espacio vas creando un nuevo sistema de integración de todos los salvadoreños a tener un mínimo de ingreso para no morirte en indignidad con limosnas de la sociedad. Correcto, Francisco te doy las gracias por habernos ilustrado con tus palabras creo que el tema de pensiones es vital para el futuro del salvador es un tema inagotable de debate y más adelante creo que vamos a tener que hacer un apartado para continuar debatiendo qué es lo que se está haciendo y qué es lo que vos prevés que se haga para resolver esta situación mientras tanto te damos las gracias por haber participado en esta entrevista gracias Juan José y hay que esperar la propuesta del gobierno que estará espero en horas y a partir de esa propuesta hacer las mejores contribuciones sobre todo para asegurar que ese sea el punto de quiebre que nos permita construir un sistema previsional universal de amplia cobertura y con responsabilidad pública correcto muchas gracias Francisco saludos 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 Gracias por ver el video.